2023 fue un año verdaderamente extraordinario para los videojuegos y parece que esta racha no quiere acabarse, pues estamos recibiendo 2024 con títulos más que prometedores. Este es el caso de Like a Dragon Infinite Wealth o Yakuza 8, la nueva entrega de una de las franquicias más valiosas para SEGA que llega el próximo 26 de enero. Hace un par de meses, SEGA nos dio la oportunidad de estar un día completito con representantes de Ryugago Toku Studio en la ciudad de Nueva York para probar a fondo varias demos de la secuela del aclamado Yakuza Like a Dragon. Después de lo que jugamos, créenos y te decimos que la nominación de Infinite Wealth como uno de los juegos más anticipados de 2024 se la ganó a pulso, pues bastaron unas cuantas horas para que nos dejara asombrados con su propuesta. Ponte tu camisa hawaiana y prepara tus puños para pelear una vez más. Esto es Like a Dragon Infinite Wealth y no querrás perderte los detalles de este increíble nuevo RPG de SEGA. En palabras de Hiroyuki Sakamoto, productor en jefe de RGG Studio, Yakuza Like a Dragon fue una de las apuestas más arriesgadas y difíciles en las que han trabajado, pero al ver que la recepción del juego de 2020 fue abrumadoramente buena, se animaron a hacer una secuela del juego de Yakuza que deja a un lado la acción en favor de un RPG por turnos. Infinite Wealth retoma todo lo que propuso su predecesor para hacer un juego más grande y divertido. El estudio se preguntó qué le gustaría a su comunidad y optaron por explorar una historia original en la que se juntaran los caminos del legendario Kazuma Kiryu y el recién llegado a la serie Kazuga Ichiban. No fue tarea fácil hacer el primer Yakuza que nos lleva fuera de Japón, mucho menos durante la pandemia. Sakamoto relató que fieles al ADN de la serie querían conservar una autenticidad altísima de la ciudad de Honolulu, Hawaii, en todos sus detalles, pero las restricciones de la pandemia les impidieron viajar en los primeros años de la producción. El estudio contrató entonces una agencia externa en Hawaii para recibir todo tipo de referencias visuales y se hicieron acuerdos con comercios locales para que aparecieran en el juego. En cuanto se levantaron las restricciones se hicieron viajes para recabar material directamente que permitiera crear una versión auténtica de Honolulu que, al igual que en los juegos anteriores de Yakuza, nos haga sentir que estamos ahí. El resultado es un mapa gigantesco, varias veces más grande que cualquier otro que hayamos visto en la serie anteriormente. Nuestra primera demo nos permitió explorar libremente el centro de Honolulu. El formato de la exploración no es muy distinto de lo que vimos en Yakuza Like a Dragon. Hay una misión principal como destino, pero la ciudad está llena de minijuegos opcionales e historias secundarias que se desencadenan al hablar con ciertos personajes. Aunque debíamos concentrarnos más en la campaña, no pudimos evitar dejarnos llevar por la abrumadora cantidad de contenido secundario que nos rodeaba. Defender a un famoso retirado de sus acosadores, hacerla de doble de acción corriendo en una avenida llena de vehículos, escapar de un enorme centro comercial en una especie de concurso, pasar a jugar Sega Bass Fishing en las arcades, recorrer las calles en un Segway y hasta ponerse a ligar en una aplicación similar a Tinder estuvieron entre las alocadas actividades que hicieron que nuestra prueba de un par de horas se nos fuera como agua entre las manos. Infinite Wealth conserva el humor característico de la franquicia y muchas de sus actividades secundarias se sienten más complejas con respecto a lo que vimos en su predecesor. Además de las actividades secundarias, la mayor parte del tiempo de la demo pudimos ser testigos de lo mucho que cambió para bien el sistema de combate del juego. Se conserva el RPG por turnos, pero hay un cambio fundamental que transforma por completo la experiencia. Antes de ejecutar un comando puedes mover con libertad a tu personaje en un área concreta del escenario. En Yakuza Like a Dragon vimos como ya existía una fuerte interacción entre los ataques y los objetos del entorno, así como la presencia de uno que otro combo en equipo, pero nada de ello se compara con lo que se logró en Infinite Wealth. Tener la libertad de moverte antes de ejecutar el comando de ataque te permite tener control del aprovechamiento de objetos de tu entorno como armas, que en el juego anterior eran cuestión de suerte. Poder elegir en qué dirección vas a atacar a tus rivales permite que los empujes a lugares peligrosos como las avenidas donde pueden ser atropellados o arrojarlos hacia un aliado que puede recibirlos con un potente golpe. Los combos en equipo son más importantes que nunca y los ataques especiales en pareja suman una nueva capa de profundidad a la estrategia. Sorprende lo mucho que cambió el ritmo de los combates con libertad de movimiento en la arena de combate. Prácticamente un sistema de combate por turnos que ya era muy bueno y funcional se ha convertido en algo más complejo y entretenido por las posibilidades que se abren con esta aproximación más libre. Además de experimentar mucho con los combates, también pudimos ver un poco de la manera en la que funcionará el nuevo sistema de trabajos. Ante la falta de las oficinas de Hello Work de Yokohama, en Honolulu tendremos Hello Happy Tours, una agencia de viajes para turistas japoneses que ofrece todo tipo de divertidas actividades para vacacionistas. Por ejemplo, un tour de buceo te puede otorgar el trabajo de Aquanauta, mismo que te permitirá golpear a tus rivales con una tabla de surf. No pudimos ver más de estos nuevos trabajos, pero la mayoría de ellos tienen que ver con actividades relacionadas con Hawái, como convertirse en danzante de fuego. Pero no creas que todo tiene que ver con Hawái y el combo de Ichiban con Kiryu, pues aunque no te vamos a revelar sorpresas que SEGA ya ha mostrado en sus trailers de Infinite Wealth, hay una buena razón para que Kiryu regrese a Yokohama y haga una especie de lista de cosas que quiere hacer antes de su última gran batalla. El legendario Yakuza regresa a Japón, en concreto al mapa que exploramos en Yakuza Like a Dragon, y se reunirá con viejos amigos de Ichiban para contarnos su propia historia completamente opcional con respecto a la campaña original. En términos de gameplay, la cosa no cambia mucho cuando Kiryu es el líder del grupo. Dicho sea de paso, nos pareció interesante que el legendario Yakuza sí que tiene algunos elementos en su jugabilidad que lo hacen distinto del resto de los personajes en este RPG por turnos. Al igual que lo vimos en Like a Dragon Gaiden, Kiryu tiene varios estilos de combate que puedes cambiar en cualquier momento y cada uno de ellos tiene sus propias habilidades especiales. Nos gustó que, durante nuestro regreso a Yokohama, encontramos por toda la ciudad algunos recuerdos que hacen referencia a momentos de toda la saga. Si no fue suficiente con el emotivo final de Like a Dragon Gaiden, estamos seguros de que estos recuerdos tendrán un fuerte impacto en aquellos seguidores veteranos de la franquicia. Pasemos a Dodonko Island, pues también pudimos probar más de media hora de este nuevo juego que se integrará a los contenidos de Infinite Wealth. Hiroyuki Sakamoto comentó en su presentación que primero pensaron en incluir un modo de supervivencia en una isla natural, aprovechando que estamos en Hawái, pero al final esa idea evolucionó hasta que nos encontramos con este juego de simulación y gestión. En palabras del productor, este es uno de los minijuegos más ambiciosos que se han creado para un título de Yakuza, al punto que casi se podría presentar como un juego por separado y lo poco que jugamos nos deja claro que, en efecto, habrá mucho por ver y hacer en Dodonko Island. Al juego que más nos recordó este modo fue Animal Crossing, por extraño que eso pueda sonar. Llegas a una isla desierta, llena de escombros y basura que tienes que limpiar. En los pocos minutos que jugamos alcanzamos a ser muy poco, pero nos dio una idea del ciclo de jugabilidad que tendremos en este modo de juego. Podrás pescar en las costas o capturar bichos con una red. Venderás tus capturas en una tienda para obtener Docobox que te servirán para comprar muebles y decoraciones. Además de lo anterior, puedes golpear las palmeras para obtener madera y las rocas para obtener piedra. Conseguirás planos con los que podrás trabajar en una mesa de creación para construir tus propios muebles. En fin, en esta isla encontrarás varias misiones. La principal es limpiar la basura para aprovechar los terrenos y poder desarrollarla como un destino turístico para viejos conocidos de la serie. No llegamos tan lejos en nuestra partida, pero sabemos que conforme vayas embelleciendo tu isla con muebles o instalaciones, llegarán turistas y entonces este simulador pasará a convertirse en un juego de gestión. Si estás orgulloso de la manera en la que has construido todo lo que salga de tu imaginación en Dodonco Island, será posible compartir tu isla para que otros jugadores la visiten y también podrás visitar las islas de otros jugadores para tomar inspiración a la hora de desarrollar tu complejo turístico. Si de entrada sabemos que se necesitarán por lo menos unas 40 horas para terminar la historia del juego, no queremos imaginar a cuánto va a crecer ese número de horas considerando la profundidad que alcanzamos a ver en Dodonco Island. Nuestra demostración terminó en una batalla contra un jefe. Enfrentamos un tiburón gigante desde una embarcación y en esta batalla aprovechamos para probar muchos de los movimientos especiales de cada personaje y hasta para sacar partido de la contratación de mercenarios en medio de la lucha. No tuvimos muchas complicaciones para vencer al temible jefe al tener un equipo muy bien preparado para tal fin, aunque cuando juguemos la versión final del juego ya veremos qué tanto cambia esta experiencia con nuestro propio archivo de guardado. Con todo esto que hemos mencionado, apenas rozamos la superficie de un juego que promete bastante. Claramente, RUG Studio no quiere decepcionar a quienes invirtieron un centenar de horas a Yakuza Like a Dragon y Like a Dragon Gaiden. En lo que jugamos se nota que Infinite Wealth hereda lo mejor de su predecesor, pero también mejora de forma muy perceptible con sus ajustes al sistema de combate y muchas actividades secundarias que se sienten más complejas si las comparamos con lo que vimos en el juego de 2020. Nuestra extensa demo nos dejó claro que el nuevo juego de la aclamada serie de SEGA será tan divertido e irreverente como emocional y conmovedor con una historia potente. No nos queda más que esperar al próximo 26 de enero para seguir los pasos de Kazuga Ichiban y Kazuma Kiryu en esta que promete ser una de las aventuras más memorables de la serie. Si quieres tener una pequeña prueba de lo que te espera, te recordamos que puedes jugar una demo tras terminar Like a Dragon Gaiden, juego que ya está en las tiendas desde hace un par de meses. ¡Gracias!